Quiero que te imagines que tienes heridas en todo tu cuerpo. Que debes vendarte porque tu piel se desprendería. Que te salgan ampollas de forma espontánea. Que al bañarte grites de dolor. Que no entiendas lo que te pasa. Que te miren mal por donde vayas. Que no te acepten. Ahora imagina que esto le puede suceder a un niño. Que puede ser tu vecino. Tu sobrino. O tu hijo. Ese es el dolor que sienten a diario los niños con piel de mariposa. Una enfermedad rara que no tiene cura. Que hace que la piel sea tan frágil como las alas de una mariposa. Se necesitan muchos cuidados e insumos médicos para tratarlos. Toda su vida. Y para sus padres es inalcanzable. ¡Alguien nos va a poder! Sintamos la piel de mariposa. Todos podemos ayudar para tener un Ecuador que sienta su piel. Siente. Colabora. Comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!